Los bomberos de Oaxaca lograron el rescate de este perro, es un Siberian Husky, que quedó atrapado ahí en los cables de telefonía y de internet. Gracias al trabajo de los bomberos pudieron rescatarlo sano y salvo y entregarlo a su propietaria. Bomberos de Oaxaca rescataron un perro de la raza Husky, que quedó atrapado entre cables de telefonía en Pueblo Nuevo. Sin saber cómo llegó este perrito hasta el punto, la dueña al ver el peligro en el que se encontraba su mascota, llamó inmediatamente a emergencias. Fueron integrantes del heroico Cuerpo de Bomberos, quienes con ayuda de una escalera y una soga implementaron la delicada operación de rescate. Con habilidad y destreza lograron bajar al Husky entregándolo sano y salvo a su dueña, quien lo envolvió con una tela y lo abrazó efusivamente como un gesto de alivio y gratitud. El hecho que el animal estuviera a punto de caer desde una elevada altura pone de manifiesto la importancia de ser precavidos y cuidadosos con las mascotas para evitar incidentes peligrosos. Reporto para las Noticias NMás, Maribel Espinosa.